¡Hola! Soy Valentina Zeneres, pero muchos de ustedes me conocen como Amber Smith, cosa que me encanta porque amo darle vida a este personaje tan increíble. Pero hoy me van a conocer mejor a mí, ya que por suerte no tengo tanto en común con la señorita Amber. Yo realmente no entiendo cómo alguien puede no querer parecerse a mí. Pero bueno, empecemos. ¿Por qué me miran a mí? ¿Piensan que soy celosa? No, chicos, por favor, no soy celosa. Simplemente cuido lo que es mío. Yo no voy a mentir porque no me gusta mentir, entonces voy a admitir que sí, soy bastante celosa. Pero con el tiempo tuve que aprender a manejarlo. Como por ejemplo, no lo llamo 15 veces a mi novio para que me conteste el teléfono, ¿no? Además pienso que ser tan celosa puede mostrar un poquitito de inseguridad. Yo no estoy de acuerdo. Creo que una pequeña dosis de celos puede hacer la vida un poco más interesante. Si pensás que pilarte con todo el mundo es interesante, puede ser. Igual todos podemos ser celosos en algún momento. Lo más importante es aprender a manejarlos. No hace falta que les cuente lo popular que soy. Con ir un solo día al Blake South College o al Jam & Roller, les alcanza para entender. Igual no es algo que busco, no sé, soy naturalmente popular. Es verdad, Amber tiene razón. De las dos, ella es definitivamente la más popular. Yo en eso no puedo decir nada. Igual les voy a contar una cosa. En el colegio, cuando iba al colegio, teníamos un grupo de amigas que nos encantaba hacernos las que éramos populares. Pero Amber, no te enojes, no éramos más populares que vos. En esta, ganaste. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Que ella también? ¿Se puede empatar? Yo realmente no entiendo este juego. No, no, yo no sé qué es eso. La palabra torpe no aparece en mi diccionario personal. Cuando una es perfecta, no puede andar por ahí tropezándose o tirando cosas. ¿Estás de acuerdo, Balu? Sí, Amber. La verdad es que nunca te voy a hacer nada torpe. Cosa que es muy diferente a mí, Valentina, que soy muy torpe. Podría hablar de mi torpeza un montón de tiempo, pero no los voy a aburrir. Les voy a contar algo que me pasó hace muy poco. Yo en mi cuarto tengo una puerta, claramente. La puerta tiene un marco. Cuando entré, se ve que me quedó la mitad del hombro afuera y me choqué contra el marco. Pero lo que me pasa es que me doy cuenta después de que me choqué con las cosas. Como que el cuerpo se me va solo. Entonces me choco y digo, ay, me re chocé. Pero después, ¿entienden? Es muy loco. Me pasa eso constantemente. Así que lo voy a admitir, soy muy torpe. De hecho, tardaste un poco en aprender a patinar como yo. Bueno, finalmente se hizo justicia en este juego. Ahora, conocen mis experiencias con Amar. Ustedes vieron lo que se dice de ella, ¿no? Ver tanta perfección te puede marear. ¿Te mareaste, Balu? Producción, un banquito para la actriz que está un poco mareada. Ahora. ¡Suscríbete! 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 Gracias.